¡Hola de nuevo Vampiros! Aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con el ganador del pack de misiones de Vícora. Ya sabéis que si lo tenéis o si lo queréis cambiar por otro objeto, bueno, ya os lo expliqué todo. Así que vamos rápidamente a realizar el sorteo. Ya sabéis que suelo hacerlo en esta página y los pongo uno a uno. Visto que tiene una sección para elegir un comentario, así que la hace totalmente automático. Venimos al vídeo, que es este de aquí, que veis todos los comentarios. Así que vamos a copiar el enlace de este vídeo y nos vamos otra vez a la página del sorteo. Introducimos aquí el enlace, le damos a cargar los comentarios. Ahí sale el vídeo del sorteo, 42 comentarios, son 36 porque también elimina los repetidos. He puesto dos suplentes y aquí tenemos los resultados. El ganador es, no sé, quizás, así se llama. Vampira, gracias por traer sorteos. Y la tortilla siempre con cebollita, bueno, eso fue una broma, digamos, que dije en el vídeo del sorteo. Pero muchos habéis puesto el tema de la tortilla. El primer suplente es Luisana y el segundo es Dinkar, que de hecho te ha aceptado hace poco que me has enviado la invitación para Fortnite. El comentario de Luisana era like y Dinkar decía que si le tocase lo cambiaré por el pase de batalla. Que de hecho, ya os dije, el martes traeré un sorteo del pase de batalla porque vamos a empezar la nueva temporada. Y justo cuando empiece la nueva temporada, sortearé el pase y se lo daré al ganador. Vamos a buscar el comentario ganador, que justo está por aquí arriba. Y hace 22 horas que lo comento. Así que bueno, he visto que me has agregado a Fortnite, así que voy a escribirte. No sé si llegan desconectados, pero bueno, te escribo. Y si no, mándame las pruebas de que cumple los requisitos que dije al correo, que lo tienes en más información en el canal. Y entonces, quedamos a una hora para hacerte yo la entrega. Si el ganador no cumple los requisitos, que ya sabéis que uno hará comentar luego el like y ser suscriptor, obviamente. Si no cumple los requisitos, pasará al primer suplente. Si tampoco los cumple, pues al segundo. Así que nada, os recuerdo que el martes subiréis ya las condiciones del sorteo del pase de batalla. No sé si lo haré por comentarios o por la página de saga automática que hacemos siempre con retuits y todas esas cosas. Yo creo que lo haré por comentarios. Así que felicidades al ganador, os deseo un feliz domingo. Nos vemos el lunes con más vídeos y el martes con las condiciones del sorteo del pase de batalla. Dale al like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.